Yo voy a subir, yo voy a subir No voy a morir pobre No Voy a hacer mi deligencia Sí No me voy a quedar atrás No Yo voy a subir, yo voy a subir No voy a morir pobre No Voy a hacer mi deligencia Sí No me voy a quedar atrás No Yo voy a subir Yo voy a subir Tengo 16 antes de los 20 Me voy a hacer mi yo Me casé con la música, las pistas son mi anillo Me difama, no me quillo, me critica, no me quillo No me falta, pego un tema Porque ya yo mandé el brillo No me importa que se me hagan ojeras Tocando pal Porque antes de que se muera Le voy a hacer la casa, mami Enfocada en mi futuro, no importa que yo te empame Yo corriendo atrás de mí Yo corriendo atrás de los gramos Y es lo mismo, que eres que des dinero Que trabajado El éxito no es por suerte No es que tienes Que jocciado Sudando la gota gorda Por unos guchis Yo pisalo Voy cargando mi cruzola Para que no digan Puno es malo Pobre Voy a hacer mi deligencia Sí No me voy a quedar atrás No Yo voy a subir Yo voy a subir Yo no voy a morir pobre No Voy a hacer mi deligencia Sí No me voy a quedar atrás No Yo voy a subir Yo voy a subir Ya yo Ya